Y aquí seguimos en Alex Comunica, cuando son las 7 ahora mismo y 8 minutos de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Ahora para dar paso también a la magia, la gran magia de una mujer de gran poder, de gran corazón, que todos los mártires están con nosotros, pero que todos los días están en su consulta para atenderte y para solucionar cualquier problema que te esté ahora mismo preocupando, afligiendo. Aida, bienvenida. Hola, Alex. Muy buenas tardes, noches. Encantada de estar contigo un día más. Un día positivo, como siempre, todo positivo. La más grande energía del universo, que es Matala y Jesús y Saras, para proteger a todas las personas que necesiten siempre de mi ayuda y siempre con amor. Un beso muy fuerte también para todos mis amigos de Colombia. En especial ese pésame tan bonito para ese gran cantante Omar Helen, el del vallenato, que falleció el martes pasado con 56 o 57 años. Para todos vosotros, para todos los colombianos y para toda la gente del mundo, todos los estados. Muy buenas tardes, noches. Muy buenos días. Muy buenas noches. La maestra de los maestros con todos vosotros para daros los cambios y las manifestaciones, porque también hay que saber manifestar todo lo que vendrá, todo lo que estará, todo lo que se va a dar y todo lo que voy a retirar. Siempre me guardo debajo de la manga perlas que no las puedo lanzar por aquellas o aquellos que quieran cogerla y no las sepan utilizar. Son perlas mías, que siempre me guardo. Nadie sabe cómo trabajo, nadie sabe cómo lo hago, porque yo no necesito nada. Ni el péndulo de la Madre Celestina, ni los polvos de la Madre Celestina, ni nada más para ponerme de pie o sentada y empezar a transmutar. La transmutación, amigos míos, es algo muy difícil. Eso lo hacían mis grandes, mis grandes de la energía, mis grandes maestros. La transmutación es manifestar, potenciar lo que va a venir, lo que tú me estás pidiendo, si es bueno dártelo o si no retirarlo. Y eso solamente lo podía hacer un grande de los grandes, el más grande de todos. Inclinada en el poder del Padre Celestial con la cúpula del yo soy, yo soy la que te voy a dar el cambio. Yo soy esa llama violeta y el fuego transmutador que se enciende, se disuelve y se presiente en toda imperfección humana. Bien vengas del pasado, del presente o del futuro. Yo soy el futuro y eso es lo que quiero darte. El presente futuro porque el pasado está muerto. Pero si tú quieres que yo hable con algún miembro de familia que se marchó porque te dejó en el cajón desastre algo, que te quedaste con ese dolor que no te lo pudieron dar, llámame porque tengo el poder de traértelo y hablar con él y darte la noticia. Empezamos. Empezamos, Aida. Has dicho algo muy interesante. Eres la llama violeta transmutadora y no debemos olvidar que Aida proviene de un linaje y que es heredera directa del conde de Saint Germain, de ese poder que él mismo tenía. Cuando le decimos que eres la llama transmutadora, Aida, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? A todos los niveles. A todos los niveles transmutuos. Además, lo que yo hago y lo que yo quiero, lo consigo. Lo consigo todo. Tarde o temprano, todo es mío. Todo lo que yo quiero tener, lo tengo. Todo lo que quiero desechar, lo desecho. Y todo lo que te tengo que dar bueno, lo doy. Por eso, Ales, decidieron elegir a una mujer, no a un varón, porque le dieron el potencial que tenía y que tiene para abrir ventanas y portales que no los puede abrir el hombre. Tiene que ser algo muy fuerte. Un enigma de fuerza. Voy a hacer un programa también para todos vosotros de invitados famosos, donde yo, Aida, voy a entrevistar a muchos de ellos. Me han invitado. Tuve el gusto de poder estar, Ales, cuando se jubiló Andrés Caparrós. Y me invitan a un programa donde hay mucha gente famosa de misterio. Se llama el enigma de fuerza. Y yo, como soy un enigma de fuerza en el mundo de los humanos, lo voy a hacer también, como también te quiero invitar a ti, Ales. Te lo estuve diciendo, va a venir también María del Carmen, va a venir María. Y tú también, si quieres, parte. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo será ese programa? El día que tenemos que hablar, porque la semana que viene o la otra, cuando te interese, vamos. Tenemos que ir a Madrid, ¿eh? ¿Te has capacitado para ir a Madrid? Yo también, te voy a invitar también para que tú lo grabes, ¿dónde se va a hacer? Mira que yo no quería llevarlo, ¿eh? Pero él, dale que te pego, dale que te pego, que se lo lleve. Y al final se lo voy a tener que llevar. Vamos a ver. Don Antonio Montiel me pintó en el año 2009 un retrato maravilloso a la princesa de Tracia, que soy yo, el cual custodio con mucho gusto en mi casa de Madrid. Mide dos metros. Se va a dar una exposición en el Ayuntamiento de Málaga, que va a durar tres meses, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde se va a exponer todos los cuadros de Antonio, desde que era niño hasta ahora. Y se le va a dar honor a una calle que se va a llamar Antonio Montiel. En ese cuadro, pues, están todos los cuadros de la reina, del rey, de Carmen Salvera, Carmen Dice, de Chiquito de la Calzada, de Marisol, pues, de Siria Villalobos, de Curro Romero, de la Duquesa de Alba, de muchos, porque ha pintado a miles, Lola Flores, Rocío Jurado, María José Santiago, La Pantoja, etcétera, etcétera, porque han sido miles. Y entre ellos, el cuadro más icónico, digo icónico porque no tiene ninguno él, que mida dos metros. Y el único cuadro que tiene Antonio que mide dos metros es el de esta servidora. Y se va a exponer. Y me gustaría invitarte, Alex, para que tú lo vieras, pero eso vienes a la inauguración. Y para que tú puedas grabar, para ponerlo ahí en el canal. ¿Qué te parece? Bueno, me parece una idea fantástica de simplemente coordinar agendas y nos vamos para allá. A grabar. Contigo al fin del mundo, Aida, ya lo sabes. Lo que se va a hacer y eso va a salir por todos los medios. Que yo no quiero llevarlo, ¿eh? Hay que estar ahí. Ya les comunica, estará. Y cuando se dice ser, hay que demostrar el ser. Cuando se dice fui, hay que demostrar que fui. Sí, porque no se pueden tener fajas mentales. Yo me carzo con unas zapatillas de esparto, primero, para poder llegar a poderme las sandalias doradas egipcias, como fui una reina de Egipto y una sumo sacerdotisa de los templos, como lo fui de Isis. Por eso mi gran capacidad al llegar a la cumbre de arriba y traer y lanzar el evento a la tierra, me hace ser con el sol naciente de oriente, magia, fuerza y sabiduría para darte lo que tú me pides. Si me dices que nos vamos al Jordán, me encanta el Jordán porque es tiempo de mi maestro, tiempo de Belén, de Jerusalén, de Judea, tiempo de la India, porque también estuvo en Cachimira, en la India, madre por, frente, muy frente, en unas cuevas cerca del Tamajal. Si me dices que voy, voy. Si me dices que te ayude, te ayudo, porque yo no necesito alas para volar. Mi gran capacidad mental en el tiempo aumenta para darte en este tiempo todo lo que tú me pidas, porque yo ya soy parte de un pasado. Yo ya viví en muchos presentes porque tengo muchas reencarnaciones y yo estoy en el futuro siendo mujer para llevar el emblema icónico de María Magdalena a su sitio, donde la mujer será la que domine esa vara maravillosa de Jesús, la vara del maestro. No hace falta llevar una vara encapuchada, no hace falta decir que los negocios del maestro no tienen negocio. El maestro es amor y el maestro Jesús quiere que se cree la escuela de María Magdalena y así lo va a hacer. Al igual que estamos ya para dar ese maravilloso evento de que se va a dar tridimensional para la ayuda humanitaria a todas las personas. Que me encantaría que el día que sea, pues vamos a hacer la mujer más alegría del mundo porque todo va a ir a tener. Y ahora dicho esto, yo quiero que este icónico día, con Miguel, el gran príncipe de las milicias celestiales, que es mi alcance, empuñando su espada para dar el fuego tramutador, en este día con los nardos a María de Magdalena y las rosas pucias, para darte encarnadamente el tiempo en la tierra y en el amor universal, como una gran sumo sacerdotisa de los templos de Isis. Porque así fue mi primera reencarnación, una sumo sacerdotisa de los templos de mi amada Isis. Mis alas son inmensas para volar a Egipto y traer el nilón a estas tierras. Tierras desiertas, tierras con flores, tierras con trigo y tierras con la capacidad de poder llegar a la pirámide grande, a la gran pirámide para dar el espacio del tiempo a Raxés. Dicho todo esto, quiero que empecemos a transmutar y a daros eventos maravillosos. Vamos a ello entonces, Aida, hay un día especial, como decías, es el día de la transmutación, el día de poder transformar la energía. Por ejemplo, Aida, si uno se siente muy triste, muy triste, muy triste, esa energía, ¿cómo transmutarla en alegría? Aprovechando el día de hoy. Si te sientes muy triste, tú mismo tienes que coger y decir, yo sé lo que me pasa porque el ser humano sabe lo que le pasa. Tienes un problema de base, pues a lo mejor te han despedido de un trabajo, o a lo mejor te han dejado a la pareja, o a lo mejor tiene una tristeza porque te han dicho algo. Tu mochila, tu mochila la dejas ahí. Y dices, sí, señor, esta es la mochila de la tristeza, pero yo no quiero estar triste. Ahora mismo me voy a andar, a caminar y a sortar esta tristeza que tengo, porque me voy a llenar de alegría, me voy a abrazar a los árboles y voy a caminar para estar mejor. Me voy a dar un buen baño con rosas de oriente, con salvia y madrevisco para que potencie mi energía y esté más saludable. Y voy a empezar a partir de ahora a decir que yo puedo y que yo quiero estar donde tengo que estar. Y que yo me voy a quitar todo lo que este lastre que tengo, porque va a salir afuera. El ser humano tiene una potencia muy grande, lo que pasa es que no lo sabe. Y es si él mismo dice, me encuentro mal, estoy mal, mira lo que me ha ocurrido, mira lo que me han hecho. No, tú no dejes que en tu corazón entre nada de esas lanzas. Si tú no dejas que tu corazón entre nada de esas lanzas, todas las vamos a tirar. Y vas a caminar y como decía mi abuela, siempre en un roto para un desposito. Alex, te encuentras triste hoy, te veo el oso con melancólico. Esa es una frase, dime. Que te veo tristón hoy, ¿no? ¿El qué? Que te veo tristón. Bueno, tenemos nuestras fases. Yo tengo tu libro de la triple transformación. ¿Ya lo tienes? ¿Te ha llegado ya? Que de hecho yo ya llevo 12 días haciéndolo y he perdido ya 6 kilos. Qué bueno. Vale, lo hago a rajatabla. Eso me alegra. Lo hago a rajatabla. Me alegra el día. Me dijo Maricarme que no me pesara, me pesé ayer. Porque me estaba viendo más, como tu programa, más sexy, ¿no? Sí, es que tienes menos volumen, Aida, y se te nota. Estaba viendo las piernas largas y digo, ¿esto qué pasa aquí? Me estoy quedando sexy, goma. Digo, mira Maricarme, yo me voy a pesar ya. 6 kilos en 12 días, Aida. Enhorabuena. Sí, sí, vale, sí. Bueno, quiere decir que hay que saber comer y saber llevarlo, ¿verdad? Eso está claro. Si tú lo sabes llevar, perderás. Y hoy me llegó porque me lo mandó María del Calma. Me lo mandó todo, lo tuyo. Tiene mucha activa, Maricarme. Sí, sí, Maricarmen. Es una bendición. Maricarmen es una bendición. Lo tengo que leer. Debería haber muchas maricarmenes en este planeta. Porque sí, lo tengo que leer porque no... A mí no lo he leído, no he tenido tiempo. Si es que voy todos los días con un teléfono... También porque además te encontrarás vídeos, porque hay enlaces que mientras ahí puedes ver un vídeo directamente. O sea que... Sí, sí, sí. Te lo vas a pasar bien. No, no, si lo pasamos todas las noches, nos apostamos tarde. Pero muy tarde. No se lo pueden imaginar. Muy tarde. Los eventos son múltiples. Tenemos gente de todas partes del mundo donde por las noches nos enganchamos y hablamos. Porque también es bonito darles también unos días a personas de otras partes del mundo que quieran hablar conmigo, ¿no? Sí. Pensar cosas como soy, reírse conmigo, llorar conmigo. Porque hay gente que tiene que echar muchas cosas afuera. Todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje, Aida. Tiene que abrigarse. Tiene que... No porque seamos un país, tengamos otra cultura, no vamos a acoger a esa persona porque tiene un problema o porque quiere hablar contigo. Simplemente le apetece hablar contigo. Yo soy así, Ale. La gente está muy confundida conmigo. Sí. Pero muy, muy confundida. Aida es todo corazón, aparte que es todo poder, porque tiene poder magia, vamos, para todo el mundo. Es una mujer pues muy generosa y de gran corazón, como todos me manifestáis siempre y como podéis ver, porque esto ya... Esto se transmite, esto traspasa, traspasa la pantalla. Yo te dice Maricarma por aquí, Aida, Alex, te hice una bonita dedicatoria en el libro. Muy bien, claro que sí. Sí. Pues para menos. Por encima, Maricarme, lo que pasa es que me tuve que ir corriendo porque me llegó, me llegó nada más que hablé contigo, o sea, no me llegó por la mediodía. Entonces me lo tuve que abrir, cogí corriendo, lo dejé ahí. Ahora llegué y ya me tuve que preparar para el programa y ahora cuando ya termine, que recoja todo, organice todo, lo voy a leer, claro que sí. Sabes que te quiero mucho, María del Carmen. Y sabes que soy una guerrera de luz. La guerrera más grande que tú puedas ver. Porque la yaya me decía que era más dura que el arcollano. Tú me dices, a mí me da igual. Mi abuela me puso la capa de curro romero para que todo lo que tú me eches te resbale. Y todo lo que tú me eches te va a dar a ti. Con lo cual, no me toques nada porque todo se pasa. Y yo no quiero hacer daño a nadie. Porque yo he venido al mundo a ayudar. Y solo me interesa en vosotros. Por supuesto, el amor más grande es el de Yeshua. Mi hija, que pertenezco a ella. Yo soy su esclava, su sierva y su amiga. Siempre lo seré, mientras que me quede un aliento de vida. Es lo más grande de mi vida. No hay nada que se pueda igualar a un hijo. Y luego, ayudar a todos vosotros. Por supuesto, reírme. Meterme en la multitud de gente. Hay que tener mucho cuidado. Porque no se puede acercar mucho a la gente. Tiene mucha gente de por ahí. Y pueden haber virus. Hay que tener muchísimo cuidado. Mucha precaución. Muchísima, muchísima precaución. Pero dicho esto, todo va a ser maravilloso. Vamos a tener ya... ¿A qué te refieres, Aira, con que pueda haber muchos virus? Puede haber virus. Pues sí, puede haber virus y hay que tener precaución. Ya sabes tú. Los abrazos, los besos de gente que tú no conozcas. Pues sí, le das así, le tiras besos. Le tiras besos. Porque puede haber. Está abierta ya la... La de esto puede haber también huracanes. Grande, oleaje. Como decía mamá Gamba. Y que ya lo manifiesto yo. Que hay que tener mucho cuidado. Ayudar a todo el mundo. Para que eso sea leve. Que no sea fuerte. Y podamos tener, por fin, la libertad de todo lo que viene bonito. Pero está marcada también la Biblia. Las siete plagas. Están marcadas. Y entonces hay que ayudar al universo entero. Como yo hago por la noche. Como otras compañeras. Pues hacen oraciones. De lo que saben ellas. Porque lo que cada uno lleva lo que lleva. Y la esencia que yo llevo es la esencia de los merovingios. Ya mi familia el otro día me lo estuvo contando. Me estuvo contando la historia. Me estuvo diciendo que era única. Auténtica. Mi familia que viene de la realeza. Que era algo interior que se pronosticó que llegaría a la tierra. Mi linaje es de los Mérides y de Florencia. Y entonces, fíjate, ya mi tío Diego fue un gran vidente. De ahí va con la tía Antonia a París. A dar sesiones espirituales. Entonces no existía la televisión ni como tal. No existían los programas de evidencia. Ni de charlas como las que tenemos ahora. Y entonces las grandes casas especiales en París se abrían para las grandes videntes. Para las grandes medios. Y una de ellas era mi tía Antonia. Que era la tía de tío Diego del Marqués de Aracier. De Diego de Aracier. Y así era. Y así la historia fue contada. Me lo fueron contando poquito a poco todo. Me contó también Hugo de Tessa de Baviera. Que partimos. Y muchas cosas. Y ya comprendí y entendí. Por qué yo tenía esas facultades tan fuertes. Y por qué fui marcada antes de llegar a la tierra. Por eso digo yo no soy una vidente. De estas videntes que hay. Que con el respeto a ellas. Y a los brujos. Y a los sanadores. Con el respeto a todos. Yo soy una mujer distinta a los demás. Y no quiero que me toméis por prepotente. Es que soy distinta. Mira. Salvador Dalí era distinto. Partió todas sus vidrieras. Cuando llegó a Estados Unidos. Nadie le compró un cuadro. Y lo partió todo. Y luego le vino lésito. ¿Era distinto? Picasso era distinto. Leonardo distinto. Yo soy distinta. Es algo difícil de entender. De comprender. Pero es algo que solamente se lo da Dios cada miles de años a un ser. Cada miles de años. Yo estoy metida en ese ser en este siglo. Y yo no me lo quiero creer. Pero estoy metida. Estoy metida hasta los brotes. Porque soy el ser. Nada más que soy el ser. Ya me lo tengo que decir. Y entenderlo. Porque ya lo he vivido. Y ya lo he visto. Y ser quien soy. Yo sé quien soy. Entonces yo lo que quiero ser. Tu amiga. Que nunca falla. La mujer guerrera. La mujer de fuerza. La mujer de mil rostros. Porque tengo miles de reencarnaciones. Y el amor universal a la tierra para darte tu cambio. Me da igual que seas mendigo. Que seas basurero. Que seas rey. Que seas ministro. Todos somos iguales. Ante los ojos de Dios. Y todos vamos al pijama de madera. Así que por favor. Nadie se va a llevar nada. Vamos a entender que somos una unidad. Y todos con amor conseguimos las pirámides. Con odio. Con avaricia y con gula. Se construye para abajo la pirámide esa persona. Hay que tener amor. Y ayudar al prójimo. Y ofrecerle al enemigo. Los manjares más bonitos. Al enemigo. Hay quien te puede decir, Aida. Pero ¿cómo voy a dar yo amor? Si no tengo ni para mí. Puedes decir. Sí, tiene mucho para dar. Tiene mucho amor para mí. Yo no tengo para mí. Yo no me siento amado. ¿Cómo voy a dar amor? Si yo no me siento. No, me refiero en general. No, yo. Me refiero en general que alguien puede decir. A veces cuesta lo de decir, dar amor. Si yo no lo recibo, ¿por qué voy a dar amor? ¿Cómo voy a dar amor con la pareja? ¿Dónde está el amor a las personas, a los árboles, a los animales, a todo? A tú sentirte bien contigo mismo o contigo misma y salir a la calle y decir, me siento llena de amor para dar. Porque amor es acercarte a un anciano y decirle, buenos días, ¿qué tal está mi amor? Eso es amor. Lo que no es amor es llegar prepotente porque te crees que eres el mago de Oz y coge y dice que porque tú eres que me estás cerca a ti. No, señor. Amor hay que dar. No confundamos la velocidad con el tocino y el chocolate de Matías López. Amor no es solo de pareja. Todos lo empleamos en la pareja. Pero la pareja es un hombre y una mujer que se encuentra en la calle. Cuando no le conviene, te deja y te quita todo porque no entienden. Y te llevas un desamor que te sientes morir, pero no hay morir. Me da igual. Yo me quiero sola y me amo sola y doy amor a todo el mundo. Él lo tiene, sale la lesión. Entonces, Aida, ¿qué podemos hacer para...? Es que esto es interesante esto que estás diciendo. ¿Qué podemos hacer para querernos un poquito más? Te tienes que querer como tú eres, aprender a caminar como tú eres y a desfilar todo tu perfil como tú eres. Y luego verás éxitos múltiples a todos los niveles que tú estás deseando tener. Pero si tú te encierras en tu caparazón oscuro y dices yo no valgo para nada, no me quiere nadie, no me sale nada, no me sale trabajo, mira cómo estoy. Entonces, cuando te hundes, una de las enfermedades más malas que hay y que desarrollan otra enfermedad es cuando una persona ha tenido de todo y de momento se queda sin nada. Una persona ha dañado a otra persona muchas veces y se ha creído que esa persona va hasta ahí siempre para él o para ella, masculino o femenino. Y un día se da cuenta que esa persona se le escapa de las manos y entonces se siente mayor o mayores y se sienten pues que ya la vida para ellos no vale nada. Y sí, vale. Tienen que coger la mochila para adelante y decir yo puedo y mi alegría de vivir se conforma con lo que tengo y con lo que tengo voy a caminar muy feliz. Hay que dominar, ¿eh? Personas que dicen, bueno, como yo ya me casé, pues yo no tengo que arreglarme. La mujer compuesta quita a un hombre de otra puerta. Siempre te tienes que estar arreglando y siempre tienes que estar mimando. Porque el hombre por sí, y la mujer también, ¿eh? Pero más el hombre tiende a poner los cuernos de cabra, montesina. Lo tiende, lo tiende. Yo mejor digo, mira, te voy a decir una cosa, te voy a poner 500 cuernos, pero es que no quiero estar contigo. Ah, tenés que callar. Así fui cogiendo yo a una amiga. Curioso que en una televisión con mis compañeros escucho una cosa y le digo a mi amiga Virtude. Espérate muchacha, ven aquí, siéntate aquí que no te va a caer. Entonces, acabo de escuchar esto. Esta persona se marcha a Galicia con un amante que tiene de Venezuela. Y esta persona lo que va es a un pueblecito a acostarse con ella. Pero, ¿qué dices, Aida? Y le digo, sí, te lo voy a demostrar. Vamos a coger un detective. Digo, no, te lo voy a demostrar. Se lo demostré. ¿Ok? Dios pone ante mis ojos todo lo que yo quiera ver, todo lo oculto. Y si no lo digo, es por prudencia y porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a Jesús. Soy prudente, pero sé estar. Pero lo sé todo. Todos los secretos de tumba y todas las cosas que tú guardes en tu cajón y tu interior de tu corazón, las sé. A mí no se me puede engañar. Porque lo sé, pero soy prudente y agobista gorda donde está el ciego y el sordo. Que es lo mejor. Por eso mandó a la mujer. Yo no voy a ir dándote latigazos. Yo voy a ir dándote besos maravillosos. Pero los latigazos van a venir después. Cuando empiece a poner uno por uno al puzle. Y cuando el puzle esté puesto, es cuando tú te marchas de ese puesto tan grande que has tenido durante años y miles de años. Miles, porque ha sido miles de años. Y fíjate qué sencillo. Es una mujer. Es una mujer que no manda ningún ejército de esto, de la tierra. Mandan en un ejército de arriba. En un ejército muy poderoso. Y yo quiero que todo el universo y todo lo que crea en Jesús y el Padre Celestial sea para todos los seres terrenales de la tierra. Libremente, humildemente, sin casas, sin escasandra y sin hábitos. Libre. Si yo quiero ayudar, voy a ayudar, pero no me voy a encerrar. Voy a ayudar a rajatabla, a todo lo que quiera. Me voy a dedicar a irme a niños por ahí de África a ayudarlos. Pero no me voy a poner nada. No le voy a servir a nadie. Estoy aquí porque quiero estar. Y si mañana no quiero estar porque quiero estar en Egipto, pues lo voy a hacer en Egipto. Y si al otro lo quiero hacer en Etiopía, lo voy a hacer en Etiopía. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Sí. Tú lo has dicho. Mira, por aquí tenemos a Natalia que dice, pues yo he dejado de creer en el amor, la verdad, Natalia. Claro, Natalia, creo que dejaste de creer en el amor, mi niña linda. Porque te enferraste en un hombre que tenía otra persona y tenías que compartirte. Y la aguante para que tú quieras que sea fuera para ti. No pudiste aguantar todo ese aguante. Claro que sí, mi amor. Pero es que no. Pero es que llegarán otros amores para ti, mi niña linda. Lo que pasa es que tiene que llegar el que te va a llegar. El que te va a llegar le tiene que llegar. Pero la otra persona sí quiere estar contigo, pero te quieres compartir. Es como hay personas, los árabes, que comparten. Y tú eso no lo quieres. Pero yo, por ejemplo, el amor me lo paso a piola ya. También como tú. Como tú. A mí me salen múltiples de personas, pero yo no quiero a ninguno. Ni a nadie. No quiero. A mí no me hace falta porque si me sal... Si me voy algún día con alguno, tiene que ser billonario para que no me robe. ¡Para que no me robe! Requisito uno. Primer requisito. Lo probaron mucho. Y lo mío no me lo toca ni sanar de la corta, Dani. Gato escaldado del agua huye. Claro, porque el amor no es el amor. El amor es don sindí, un cojón en latín. Es que a veces el amor se confunde con el apego. Y dice yo soy Pepita Guayanone. Digo, tócame lo que tú sabes. Dame, Pepita Guayanone, dame el título. Venga, dámelo. Dámelo. Y no tiene título ni tiene chistera. Pero ella es Pepita Guayanone. Digo, yo soy el mago de O. Mira, este es mi título. Aquí lo tengo. Y no voy diciendo por ahí que soy, que soy, que soy. Yo soy una más de la cuadrilla de todos. Pero si lo llevo puesto, si lo tengo que utilizar, lo voy a utilizar. Hay que saber estar en la tierra, ¿eh? No puede ser, ay, porque yo soy, ay, porque yo soy, ay, porque a mí no te acerques. ¿Por qué no me voy a acercar yo a ti? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Pues, sí, es una cosa heredosa. Por favor. Lo que está claro que Aida es amorosa, es generosa, es todo corazón, todo amor. Y prueba de ello son los testimonios que recibo todas las semanas de gente que está agradecidísima con el trabajo, la labor que hace Aida. Vamos a escuchar a alguno de ellos. Muy buenas tardes, maestra. Soy Gustavo de Orobaena, de Medellín, Colombia. Quiero agradecer a la maestra. Hace un par de meses le solicité que se le decretara el empleo para mi hijo Daniel. Y gracias a su decreto se cumplió. Ya desde hace 15 días mi hijo está trabajando. De igual forma, le doy mis agradecimientos porque solicité que el amor de mi vida regresara y ya se me dio. Gracias, 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 maestra. Qué bueno. Era el niño de Colombia que me lo pidió aquí en el programa. Volvía a saludar. Estaba un animal con su hijo que no tenía trabajo y su mujer que se había ido y quería que regresara. Y se lo decreté aquí en tu canal. Y volvió. Él lo está diciendo. Sí, ahí está. Él lo está diciendo, o sea que... María del Carmen dice, maestra, gracias por el amor que me mandaste, pero ayúdame, mándame protección y ábreme todos los caminos sobre la pareja porque creo que mi suegra no me quiere para su hijo. Mándame todas tus fuerzas. Vamos a ver, mi amor. Tu suegra la tienes que querer como madre de tu marido, de tu pareja, todo lo que tú quieras. Y darle el primer plato que llegue cuando venga a tu casa. Y tratarla bien. Pero tu suegra no tiene nada que ver con la relación de pareja. Tu suegra la tienes que aislar y si no te quiere, tú te quieres. Tú te amas. Y a ella cuando venga a tu casa le das lo mejor y la vas a deslocar. Pero deja ya a la pareja porque puede romper tu relación. Deja ya a tu suegra y dale lo mejor. Respétale como la madre de tu pareja que es, porque tú has llegado de la calle y ella es su madre. Y después tendrás el Edén porque le vas a dar los mejores manjares a tu enemiga. Y la vas a deslocar. Si le das latigazo a tu enemiga, es cuando te va a dejar el hijo. Aprende María del Carmen que es que se sabe en el asunto. Un beso de luz. Sí, claro. Celina López dice, hola a ambos. Maestra, necesito tu ayuda porque quiero ir a vivir a otro país. Y decidme, ¿cómo me va a ir? Gracias y bendiciones. Ese era un éxito, mi niña linda. Lo primero un poquito duro, porque vas a echar en falta todo lo que hay aquí. Pero luego maravilloso, un Edén. Se acordarás de la maestra. Cuando pase un mes y medio dirás, qué felicidad, tengo, qué tranquilidad. Maravilloso para ti, un beso de luz. Tengo más mensajes que me envían para Aida. Vamos a escuchar alguno. Buenas tardes, Ale. Es encantada de volver a saludarles. Buenas tardes, divina Aida. Como siempre y para siempre, dándole las gracias por todo lo que hace por nosotros, todo lo que nos enseña. Yo, en particular, por todo también lo que me ha estado haciendo durante todos estos años, todo lo que le ha estado pidiendo, me ha estado ayudando en ello. Me ha aclarado muchas situaciones. Gracias por enseñarnos todo lo que nos está enseñando cada vez que la escuchamos, que la vemos. Y pedir a todas las personas que se fijen bien, que se fijen bien con quien tienen delante. Es muy grande, es el gran poder. Y todo nos lo concede si se lo pedimos como Dios manda, de bien. Y usted nos responde enseguida. Y nos sigue, nos continúa todos los días durante la vida. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué todo va saliendo? ¿Se va cumpliendo? Y bueno, yo siempre, siempre... Gracias, gracias, gracias por todo. Mi gran divina Aida. Es un maravilloso mundo. Es maravilloso. Gracias, un beso, la quiero. Gracias a ti, un besito de luz. Así que, Álex, este es el mundo mágico, maravilloso, que voy a enseñar en la escuela de María Magdalena a todas las personas que... ¿La escuela? ¿Cuándo se abre la escuela, Aida? Muy pronto. Tenemos que hacer ese viaje a Madrid. Dice que vas a venir, después lo vienes. Tienes que venir porque vas a encontrar cosas muy bonitas. Tengo que moverme más, yo eso lo sé. Tengo que ver más mundo. Estará Marta Sánchez. ¿Marta Sánchez? Anda. Sí. Estará Ju, Juli... Ya te diré. Rafa. Allí iremos, allí iremos. Vale. Y entonces, ¿dónde vamos a darla? ¿Queremos ir a tu plató? Ah, pues adelante. Está abierto. Lo vamos a iniciar ahí, ¿qué te parece? Me parece genial. Pues hay que poner fecha. Ponemos fecha y lo organizamos. Deja que te debute, Maricarma. NUT. Síntesis NUT, que es la sintonía del cielo. A síntesis, la he preparado yo. Y a Luz Lucía la preparé yo. Soy su maestra de las dos. Y cuando ya estemos allí, que lo debute, vamos allí y si quiera hablamos hoy, mañana, cuando tú quieras. Vale. Y hacemos la primera entrada de la escuela de María de Magdala. Pues vamos a hacerlo. Por aquí tengo a María del Carmen Gutiérrez. Dice, hola maestra, ayúdame a quererme como soy y saber dar amor a todos y a todo. Me siento vacía ahora mismo. Gracias. Maricarma, llámame al más 34-679-859-365 o agéndate una consulta en aidasromero.com para que yo te dé un poquito de clase cómo tú tienes que llevar ese camino queriéndote más hacia adelante. Y cuando tú escuches a la maestra, aprenderás todo y verás que la vida es muy bonita, muy sencilla y que no hay que tener tanto odio y quererse un poquito más. Y quererse más no es tener una pareja ni comprarte cosas. Quererte más es apreciar, apreciar ese sol, ese aire, ese viento, esos amigos, disfrutar de ello. Reírte como una niña una mañana de sábado viendo un curso. Disfrutar una noche, irte a bailar, reírte a carcajadas. Eso es ser tú y quererte tú, porque has disfrutado el día y has hecho los deberes muy bien hechos. Si vas a estar amargada toda la vida, qué tristeza, ¿no, Maricarme? Llámame, mujer. Llámame y vas a tener cambio hipopoteósico. Aquí que tengo a mi niña Ginebra, a ver si me la acerca Miguel, que la vean, porque ya hace mucho tiempo que no sale. Dámela, la Ginebrita. Ginebrita, mira. Mira, la doña Ginebra quiere salir hoy. Ahí está. Aquí me la trae Miguel. ¡Ay, Miguel! Mira, 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 mi Ginebra. Hola a todos los amigos de Alex Comunica. Me llamo Ginebra y soy lo más bonito del mundo. Mira qué belleza. Qué bonita. Y le digo mucho a mi niña. Dile hola. Hola, Ginebra. Pesa mucho, Ginebra, ¿eh? Pesa muchísimo. Alex, yo quiero mucho a los animales. Eso es bueno. Eso es una buena señal. Los animales son mejores que las personas. Son más incondicionales, más leales. Y muchas personas. Sí. Dan mucho amor, ¿eh? A ver, hay personas muy leales también, ¿eh? Pero más que algunas seguro. Más que algunas seguro. Los animales es algo bello. Muy bello. Aida, tengo por aquí más mensajes para ti. Hola, mi querida y preciosa maestra. Yo me encuentro muy agobiada con todo. A ver si me puedes ayudar a echar un cable. Gracias. Tiene una P, ¿no, Pilares? Sí, Pilar. Bueno, Paqui. Paqui Rodríguez. Paqui. Paqui, llámame porque tiene una conexión de códigos que me tienes que llamar para que yo te pueda dar el mensaje que tiene de un ser querido y la tristeza que tiene de hace unos meses atrás de algo que profundizó tu vida y te dejó parada. Porque yo no soy nadie para poner en mi boca palabras que tú no quieras que yo pronuncie. Porque, claro, para ti tú no sabes quién soy. Después de ver tu vida entera en un minuto, yo quiero que me llames a una consulta privada. AidaRomero.com. Un beso de luz. Ahí tienes. Lo puedes hacer a través de la web, AidaRomero.com o a través de ese teléfono que ves en pantalla que es el 679-8593, 65-679-8593, 65-prefijo-34, adelante, si ya más o escribes, desde fuera de España. Aida, muchas gracias por estar aquí. Podemos escoger el medallón de Magdala llamándome al más 34-679-859-365. La magia de María Magdalena sigue ahora en AidaRomero, vidente oficial, con el ritual que voy a iniciar y decir a todo el mundo que para llegar a todos no necesito tener billete ni equipaje, solo alas para volar. ¿Cómo podría volar? Bajo la manifestación del tiempo. Es decir, dejando en libertad mi ser y mi pensamiento. Un beso y hasta otro día, Dios mediante del Señor.